Hija de Mijares se quedó con la boca abierta ante cómo se expresó de ella Ariana Grande. La visita de Ariana Grande a la Ciudad de México ha causado mucha euforia entre muchos fanáticos, entre ellos Lucero Mijares, quien asistió a la Meet & Greet que tuvo lugar en un famoso hotel de la Ciudad de México. Al salir de esta convivencia, la artista rompió en llanto, ya que había conocido a una de las personas que más admiraba en el mundo. Detalló que a Ariana le encantó su cabello y que le dijo que era muy bonita. Así lo dijo la hija de Lucero. Me dijo que me encantaba, que me encantaba meterlo, que estaba muy bonita y me morí. O sea, la verdad obviamente les dije por lo que fue lo que más admiraba, lo que las quería. Me faltaron las palabras. Pero la verdad es que muy familiar también quería, pues quería comentarles del mago, pero fue como una plática, pues más justo como lo de la película. Entonces como que no quise meter mucho en estos temas, comentó la hija de Mijares. Incluso Ariana Grande le dio un consejo muy importante a la hija de Lucero y Mijares, el cual era de aceptar los no y saber que siempre vendrá algo mejor. Yo escuché mucho esos consejos que me dieron, escuchar los de ellas, a mí la verdad, me tiene muy impactada y muy sentimental. Agregando lo demás que platicó, con las famosas actrices, hay que ser nosotros mismos en el lugar. Que va a haber muchos no, ¿no? Y muchas audiciones que van a decir que no. Pero no es el fin del mundo. Por último reveló que le comentó a Ariana Grande de la obra del mago, la cual también está inspirada en la obra de Oz. La actriz y cantante publicó las imágenes del momento donde se tomó la foto con estas dos famosas, además del clip de cómo vivió este instante con las cantantes, las cuales la dejaron paralizada. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Lucerito Mijares al conocer a sus ídolos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.